Hola, saludos a todos mis queridos de Miami, a la gente de Miami de la Florida. Quiero decirles que les extraño mucho. Mi nombre es Gardner Lang, soy de Utah, de Salt Lake City, y serví como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la sur de la Florida, y me encantaba. Lo extraño mucho y quiero compartir un poco de lo que yo amo de Miami. Bueno, para mí yo siempre quería servir mi misión o tener experiencias en el exterior, viajar a los países del mundo y ver las culturas y los sitios y todo eso. Entonces, cuando recibí mi llamada misional a servir en la Florida, no quiero decir que me puso triste, pero no estaba yo tan emocionado. Pero me equivoqué mucho porque el Miami es como viajar a todos los países en una sola ciudad. Hay, bueno, gente de todas partes del mundo y hay comida de todas partes del mundo también, que es verdaderamente el tesoro de Miami. Nunca había yo probado las papusas, las baleadas, el lomo saltado, las arrepas, la ropa vieja, la comida cubana. Me encantaba, todo eso fue una experiencia que me hace falta ahora, que no tengo la oportunidad de comer esta comida ahora en Utah. No hay restaurantes iguales en Utah de los de Miami en cuanto a la comida latina, de Latinoamérica, del carrabajo también. Sí, amo las diferentes culturas de Miami, los hispanohablantes, y también pasé un rato en Little Haiti, en la pequeña Haití, entonces aprendí a hablar un poco de creol. No lo voy a hablar ahora, me siento más cómodo en español, pero encantaba yo conocer a la gente. Algo que me impactó mucho fue el amor y como lo amable que son estas culturas. Es algo que es muy, muy único y que me ayudó mucho porque estaba lejos del hogar de mis amigos, de mi familia, pero ya de pronto me sentía como que todos ustedes fueron mi familia. Gracias por darme el bienvenido y el abrazo para hacerme sentir cómodo allí. Quiero dejarles saber que yo y los misioneros que hemos servido en la Florida estamos orando siempre para ustedes, especialmente en esta época con las hurucanes, con hurucán Irma, que ya recién les pasó. Yo sé que Miami tuvo la suerte de evitar lo más peligroso, pero todavía yo sé que hay mucho que hacer para recuperar, y yo quiero irme a ayudarles a reconstruir sus casas, o limpiar lo que sea para que Miami pueda brillar de la manera que yo sé que pueda. Bueno, amaba mis experiencias en Miami y ojalá que ya de pronto yo pueda regresar a verles a todos ustedes e irme a la playa, que no podía ser como misionero. Entonces, bueno, cuídense mucho. Gracias.